todos somos conscientes y han salido muchas noticias muchas noticias y me he estado introduciendo en todo lo que ha pasado en este momento no paran de salir bugs del juego si no paran de salir bugs del juego y exploit les digo la verdad el juego está roto yo sé que les duele que diga que el juego está roto pero lo digo justificado tengo muchas horas de juego ustedes saben que yo disfruto yo amo el juego pero realmente lo digo no me importa está roto el juego totalmente roto está en un momento en que tiene tantos bugs tantos exploits tantas cosas rotas pero saben qué es lo que pasa con el juego y lo voy a simplificar en lo siguiente lo mejor del juego lo que anda mejor del juego que son los asedios el opus rush todo lo que son guerras de facción bueno word pvp últimamente no hay tanto word pvp porque todo el mundo va con pv porque porque el pvp no hay riesgo recompensa entonces la gente va a pvp y está metido en su mundo y word pvp no hay tanto igual en nuestro servidor hay bastante word pvp a veces también pero lo mejor que tiene el juego anda mal qué carajos pásalo por luz te agarra este nuevo el de las achuelas de mes te viene un tipo con achuela y te caga la experiencia de los porruch porque la chula está rota 300% más de daño me sacaron básicos de 9.000 ayer de 9.000 todo el mundo con achuela los asedios te quedas congelado le estás pegando a muñecos de nieve son muñecos de nieve se te inflamea todo todo la guiado estaba el bus de invencibilidad eras invencible entonces más y lo mejor que te ofrece el juego tenés una puta mala experiencia y te la baja y como no te la va a bajar padre si lo mejor que tiene para ofrecer el juego y no anda que quieres que te diga viejo que estoy repodrido me tiene harto me tiene harto y esto simplifica todo esto simplifica todo eso simplifica todo ese meme simplifica todo boludo tener arriba en un bug y aparecen cuatro más viejo pero cómo puede haber gente que defienda esto viejo como puede ver gente fanática gente ciega defendiendo la empresa defendiendo que todo está bien he conocido mme o que tenían errores de bus pero no sé si hay algún mme o que han roto porque ni un humor lo amo me encanta el juego el juego me encanta boludo me encanta tiene un sistema de combate maravilloso y no lo podéis usar el puto sistema de combate padre no lo podéis usar el puto sistema de combate porque no anda pasa el asedio y es una mierda el asedio estás pegando a muñecos de nieve viejo entienden a lo que voy entonces ese meme que está dando vueltas por todo lado es lo que resume el juego sinceramente mire 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 hay gente con esto hay gente así así de dupera viejo miren lo que hiciste miren y lo sé por fuentes no estoy inventando nada en una foto trucada no hay nada y qué haces qué haces qué haces saber decime qué haces con esta gente de verdad de verdad o sea qué gracia tiene díganme qué gracia tiene ir a enfrentarse con tipos así a los que nos gusta el hardcore ir a enfrentarnos si te van a venir con la chula y te matan te van a venir con la chula y te matan te matan de dos golpes no puede disfrutar el opus porque la gente va todo con la chula pasan los asedios ves puro mazo con bastones de healing puro mazo bastón de killing puro guantelete y bastonino ves hacha dos manos con hecho una mano y ahora el hacha una mano olvídate que vas a usar hay gente que dupeo de esta manera y cómo lo van a resolver esto a ver díganme cómo lo van a resolver cómo saben ellos que yo campe el gordo campe le fue a comprar un a un dupero de estos cómo saben que el gordo campe les compró un dupero de estos y que me van a bañar a mí la cuenta que van a hacer para resolver todo esto es que está todo roto está todo roto y el juego es uno de los mmo más lindos que hay es que me da bronca me dan bronca que pasen estas cosas entienden porque yo quiero un puto mmo para pasarla bien no para amargarme no me quiero amargar de gente no lo digo de malo viejo no no lo digo por ser hater es que estoy hasta las bolas estoy hasta las bolas es que yo la paso bien por mí y por y por un gente que la amo boludo y tengo la mejor gente conforma la guil y voy a seguir jugando porque es el pito main game tiene horrores más que errores tiene horrores gente horrores son errores gigantescos yo digo las cosas como son padre vamos a ver la noticia en un war está perdiendo 135 mil jugadores por semana su cantidad de jugadores ya cayó la mitad parece que el ejemplo nuevo se está acabando ya que la cantidad de jugadores se ha reducido la mitad tras su primer mes de lanzamiento recordemos que el juego de amazon games había alcanzado un pico de más de 900 mil jugadores rápidamente su lanzamiento y estaba entre los juegos más populares en steam por lo visto en la formación de new world provista por steam charts el exitoso mmo de amazon estuvo perdiendo aproximadamente 135 mil jugadores por semana durante su primer mes es una aguasada es un montón mucha gente dice que solamente un boom pero no es un puto boom un boom no perdés esta cantidad de gente ni a palos ni loco no es un puto boom esto es porque no se están haciendo las cosas bien no se está haciendo las cosas bien por parte de amazon porque el juego el juego me encanta porque el juego me encanta esto significa que la menos de la mitad de los 913 mil 27 jugadores máximo que tuvo continuó jugando en new world el día de la fecha para llegar a estas conclusiones se tomó en cuenta la cantidad de jugadores a la misma hora los días domingos de cada semana los días que se registran los picos de jugadores desde el lanzamiento o sea que la cantidad de jugadores disminuyó cada semana de 913 mil a 726 mil después bajó a 608 mil y finalmente bajó a 508 mil jugadores simultáneos el 23 de octubre y esta semana volvió a caer 135 mil personas más si quedando 373 hoy tuvo un pico de 300 y pico y hoy no sé cuántos hay ahora en steam pero deben haber menos de 300 el otro día tuvo una baja a un horario pico de 190 180 cada boludo en el caso de los juegos para un solo jugador esta caída en la cantidad de jugadores es algo común aunque dado que en new world es un mmo se supone que debería ofrecer una experiencia que incentiva a los jugadores a continuar jugando evitando estas significativas caídas que son significativas no se dejen engañar son significativas son significativas no es un boom esto que tenganlo en claro lo cual claramente no está sucediendo indicando que algo le falta para motivar a los usuarios a seguir jugando los jugadores podrían estar perdiendo el interés en new world y el interés cómo se pierde el interés cómo se pierde el interés gente toda pérdida de jugadores puede verse varios factores en primer lugar en un lugar está muy enfocado las mecánicas del juego no ofrece una historia de personajes memorables no no lo del lore no hoy la gente la gente está acostumbrada a jugar los juegos sin lore no hoy hoy el lore no es tan importante viejo tratándose de una nueva ip esta falta de narración de historias y creación de un mundo en que los jugadores pueden crear anécdotas provoca una pérdida de interés por parte de la comunidad no a esto no esto sinceramente no es además este es el primer gran juego que lanza amazon game y es evidente que aún no están aprendiendo lo que conlleva lanzar un mmo el estudio no dio los detalles de los planes que tiene para agregar nuevo contenido al juego por lo que los jugadores no saben si recibirán grandes expansiones o temporadas temáticas más cortas será interesante analizar cuántos jugadores quedan luego de tres o seis meses desde el lanzamiento y opinan ustedes de esto si esto sigue así de tres a seis meses como lo ven ya que será este grupo que determina la dirección del juego en un futuro los iremos manteniendo tanto la situación siguen jugando en uber ahora que pasó el high por el lanzamiento o ya los aburrió el juego y les dejo esta pregunta siguen jugando en uber ahora que pasó el high por el lanzamiento o ya los aburrió el juego a ver la culpa de cómo está en uber ahora es una culpa compartida culpa de amazon por no saber manejar su juego culpa de los jugadores que pensaron para que en uber se haga este año y los de mostrar de espectacular si no todo lo contrario se les admitió hace meses que ninguno estaba preparado ahora entienden cuando los jugadores como hace un mmo le dicen que un mmo no está preparado bueno con respecto a eso del tema streamer y demás yo lo dije en todos mis stream siempre fui objetivo y crítico con el juego siempre así que yo les dije lo que podía llegar a pasar y les dije la verdad en todo momento hay clips vídeos en youtube siempre fui sincero siempre siempre puedo dormir tranquilo que me acuesto que yo les dije todo lo que podía llegar a pasar y se está cumpliendo es el gordo campe les dijo lo que iba a poder llegar a pasar y está pasando yo se lo dije lo que iba a pasar hijo